... Son los nuevos alumnos de la Universidad de Zaragoza. Por primera vez se sientan en esta aula. Participan en los cursos cero organizados para hacer más fácil su debut universitario. Serán los primeros en comenzar el curso el próximo lunes 4 de septiembre. Se nota que llega septiembre también en los campus universitarios de la comunidad. Este curso se adelanta al comienzo del curso escolar y las clases van a empezar antes. El próximo lunes 4 de septiembre. Así que son días de empezar con la búsqueda de piso, de rellenar formularios de matrículas y de nervios. Sobre todo para los que se estrenan en la Universidad. Alberto Mora. Poco a poco este campus de San Francisco, como el resto de la Universidad de Zaragoza, va despertando de ese letargo veraniego y comienza a haber actividad. Hemos visto, por ejemplo, algún alumno tratando de orientarse o buscando la secretaría de una facultad para poder entregar papeles que hacían falta para una matrícula. Esa actividad universitaria se va a multiplicar ya desde esta propia semana porque desde el jueves los diferentes centros en Aragón van a ir organizando esas jornadas de bienvenida para orientar sobre su funcionamiento, sobre todo a esos alumnos que comienzan con su carrera universitaria. Volverán también las primeras jornadas de estudio en la biblioteca, las primeras fiestas. En definitiva, la vida universitaria que para algunos ha comenzado ya con una semana de antelación gracias a los conocidos como Cursos Cero. Para ellos las puertas de la universidad se han abierto una semana antes. Son los alumnos inscritos en los Cursos Cero de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. 20 horas de clase para afianzar conocimientos de cara al inicio de la carrera. Insistir en aquellos aspectos donde a lo largo del curso, en las asignaturas matemáticas, detectamos carencias y errores. La iniciativa se lleva a cabo en este centro, en la Facultad de Economía y Empresa o en las Politécnicas de Huesca y Teruel. Los estudiantes que se matriculan en estos cursos tienen un mejor rendimiento que los estudiantes que no se matriculan, que están más o menos en las mismas condiciones. Los alumnos sacrifican el final de las vacaciones para repasar o incluso acercarse a asignaturas que no han estudiado, también para coger el ritmo tras el verano. Aunque a mí me gustan mucho las asignaturas de ciencias, francamente se me dan un poco mal. Entonces pues no me parecía mala idea repasar y tal. Es como un gran salto de bachillerato a la universidad. Hay cosas que ya había desconectado totalmente. Hay otros que están disfrutando el verano, que es lo que les gustaría, puede que los agradezcamos y yo creo que será así. Estos cursos se combinan con las sesiones de bienvenida que organizan todos los centros de la Universidad de Zaragoza desde este jueves para dar a conocer a los alumnos su funcionamiento y planes de estudios.